Estamos haciendo la segunda parte de una trilogía, porque ahora están tan de moda estos universos cinemáticos, bueno, estamos haciendo la segunda parte de este balance del primer año de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro y vamos a dedicar este bloque a analizar cómo ha sido el comportamiento de la política internacional del gobierno Petro, no solamente el posicionamiento internacional al que aspira Petro, sino también su política desde la cancillería y para eso se encuentra con nosotros Sandra Borda, politóloga internacionalista, columnista de opinión, profesora universitaria y podcaster que tiene un podcast muy recomendado llamado Buceando en el Naufragio. Sandra, bienvenida al lunes, una vez más, muchas gracias por estar acá. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Me encanta que esté acá porque es que estuvimos usted y yo cuando ganó Petro, ¿no? Ah sí, ajá. Estuvimos sentados hablando de cuáles eran los retos y bueno, tenemos un año después, pues que ahora analizar. Por suerte tengo mala memoria, entonces no le puedo decir a qué le pegué y en qué no acerté. Yo tampoco, menos mal la futurología requiere grandes dosis de desmemoria. Fantástico, de desmemoria, así es. ¿Cómo haría usted un balance de este primer año de gobierno en materia internacional? Yo hice la partición entre el Petro Internacional que tiene como unas dinámicas muy distintas y otras la política internacional que usted ha analizado rigurosamente como en sus espacios de opinión. Pues yo diría que es un balance mixto en donde hay grandes y muy importantes avances y donde hay también unos retos enormes. Entonces, en la dimensión de los avances yo creo que hay dos espacios particulares en los que la relación de Colombia con dos países particulares se ha transformado fundamentalmente desde la administración pasada. Una es la relación con Venezuela y la otra es la relación con Estados Unidos. Creo que en los dos casos ha habido un proceso de mejoramiento de la relación bilateral. En el caso de Venezuela, digamos, no tan sorpresivo porque mucha gente esperaba, acuérdese que casi todos los candidatos presidenciales prometían una normalización de la relación con Venezuela. Eso es lo que ha sucedido. En unas dimensiones se ha avanzado más que en las otras. Lo del comercio está funcionando muy bien, lo político menos. Ha habido unos descaches como el nombramiento del embajador. Pero, digamos, entre unas cosas y las otras yo creo que el balance general es un balance de movimiento hacia adelante. Y el otro espacio es el espacio de la relación con Estados Unidos, en donde veníamos de un escenario muy precario, un escenario en donde no habíamos podido tener una cumbre bilateral digna, sino una buscada, acuérdese usted, por los corredores de un escenario multilateral. Del COP26 en Escocia. Así es. Entonces, ahora estamos en otra cosa. Creo que el mismo gobierno Biden está repensando la relación con Colombia y yo creo que Colombia también se ha puesto la tarea y el gobierno de Gustavo Petro se ha puesto la tarea de repensar nuestra relación con Estados Unidos, una relación que ya no necesariamente tiene que pasar obligatoriamente y prioritariamente por el tema de las drogas, sino que está pensada en una dimensión mucho más amplia y que creo que se está moviendo y se está moviendo bien. Igual que la de Venezuela con contratiempos, con ires y venires, con ajustes. Entonces, pero creo que esos dos espacios, diría yo, son los dos mejores espacios de los que podemos hablar en este instante.